¿Qué es lo que hiciste? Poder decirle a Manuel lo que quería decirle hace tanto tiempo. Otra vez convirtiéndote en un mártir. A vos puede que te parezca una estupidez, pero para mí no lo es. ¿Vos te pusiste a pensar que te arruinaste la vida sola y que mientras tanto Manuel se iba con la otra? Manuel ya tiene quien le empuje la silla de ruedas. Yo quiero que él sea feliz. Sí, y va a ser feliz cuando la justicia le dé al bebé. Cuando forme una familia con Noel y con tu hijo. ¿De qué hablas? Vos sabés que te lo van a sacar, ¿no? Nadie me va a sacar a mi hijo. Nadie. La guardia me dijo que eso es imposible. ¿La guardia? ¿Le crees más a una pobre guardia que a tu abogado? Dale un año a Manuel para que quiera estar con el pibe. Un año para que le pida al juez que le dé la tenencia. No, Joaquín. Apenas dejes de amamantarlo te lo van a quitar. No, Joaquín. Eso no es así. Yo quiero que entiendas, Mercedes. No, yo no tengo nada que entender. ¿Pensá de quién lo va a criar cuando a vos te lo saquen? No él. Ella va a estar muy feliz haciendo de mamá. Y haciendo que tu hijo se olvide de vos para siempre. ¡Basta, Joaquín! Que no te das cuenta que esta vez no te voy a dejar que hagas lo mismo que haces siempre. Todo el tiempo me querés llenar la cabeza. No, yo quiero que veas la verdad. Yo estoy de tu lado. No. Vos no estás de mi lado. Y me voy a conseguir un abogado para demostrarte que estás haciendo todo esto porque te conviene. Anda, buscate otro abogado. Te va a decir exactamente lo mismo que yo. Los mismos consejos te van a dar. Te van a sacar a tu hijo. ¡Basta, Joaquín! No te quiero escuchar más. ¡Te odio! ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¿Mercedes, qué te pasa? ¿Qué te pasa, guardia? ¿Qué te pasa, Mercedes? Tranquilizante, ¿qué te pasa? ¡Guardia, ayuda! ¡Mercedes, qué te pasa! Mercedes ya está estabilizada, que es lo importante. Fue un susto tremendo. Yo entiendo perfectamente que la situación de Mercedes es delicada. Pero ella necesita la contención de todos. Hoy más que nunca hay que ser muy cuidadosos con ella. Sí, claro, por supuesto, sí. Tengo entendido que hubo una discusión entre ustedes. Bueno, sí. Nos pusimos bastante nerviosos y discutimos un poco. A partir de ahora esas situaciones hay que evitarlas. Comprendo. Cualquier sobresalto puede poner en riesgo al bebé. ¿Eso significa que puede perderlo? Sí. Puntualmente los picos de estrés en los primeros meses pueden ser fatales. Vos no te olvides que ella ya vive una situación de estrés acá adentro. Ok, yo... Por eso, tratemos de controlar a qué emociones la exponemos. Está bien, está bien. Yo lo único que quiero es cuidarla en este momento. Perfecto. ¿Podré pasar a verla? Sí, claro. Pero cuidemos que no se altere. Esto no tiene que ser así, Mercedes. Entonces, tenés que dejarte ayudar. Aceptar que no podés sola. Lo que tengo que aceptar es que estoy sola. Ya es suficiente que estés acá encerrada para seguir torturándote. Es lo que me merezco. ¿Y el bebé? ¿También se lo merece? Le estás haciendo pagar algo a esa criatura que no tiene la culpa de nada. Esto es lo que tengo. No tengo otra cosa. Pero sí, tenés otra cosa. Abrí los ojos. La médica lo dejó bien en claro. Te necesita fuerte para el bebé. Te necesita libre. No estoy libre. Estoy en una cárcel. Pero libre de acá. Sin ataduras. Olvídate de Manuel. Sácatelo de la cabeza. Él ya te dijo que no quiere saber nada más con vos. ¿Cómo hago? Ya te lo dije. Aferrándote a mí. Yo estoy acá. Nunca te abandoné. Cometí miles de errores. Me enfermé de celos. Pero siempre quise cuidarte. Quiero cuidarte. Cuidarlos a los dos. Yo puedo crear ese hijo con vos. Y darle la familia que siempre soñamos. Joaquín. No, no, para, para, para. No me contestes ahora. Pensalo. Manuel ya no está. Y estás vos sola para pelear por el futuro de tu hijo. Y yo te ofrezco que lo hagamos juntos. Te lo agradezco. La verdad. Pero la vida no es así. La vida no se resuelve por conveniencia. Y voy a tener que hacerme cargo de todo. Y todo lo incluye a mi hijo. Así sea sola. Eso. Metele un poquito de ganas, muñeco. Metele un poquito de ganas. Te voy a dejar zapatero, ¿eh? Es muy aburrido poder así, loco. ¿En serio no te das cuenta que te estoy dando ventaja? ¿Dando ventaja? Cortále con la ventaja. Porque además... Sí, ¿cuál es lo que te voy ganando? Chica, chica, tranquilo. Yo vine a buscar una fruta nada más. ¿Por qué no te jugás un partito con nosotros? ¿Vos te tomás, no ves? Dale. Sí, de una. Buenísimo, ¿sabés qué? Dos contra uno. Lo estoy pelando este, dale. No, no, no. En serio, tengo ganas de estar solo en el cuarto, no. De verdad. ¿Hasta cuándo, Manu? A ver. ¿Hasta cuándo? Que no tiene una fecha de vencimiento esto. Manu, ponele un poquito de onda. Nosotros estamos acá para ayudarte. ¿Estás aburriendo? Estamos acá jugando adentro, vamos afuera. Que le estás zarpado. Mirá cómo se afude la goleada del chabón, increíble. Sí, es una buena idea la de Peter. ¿Por qué no vas? Yo me quedo acá, les cocino algo para cuando vuelvan. No tengo ganas de salir a ninguna parte. ¿Me pueden respetar? ¿Sabés que no, Manu? No te vamos a respetar más. Ya te respetamos demasiado. Te tuvimos muchísima paciencia. ¿Y a dónde llegamos, viejo? A ningún lado. No te ayudamos en nada. Tómense el palo, se le jode. Sí, ¿sabés qué? Nos vamos a tomar el palo, pero con vos. Abrí, Peter. Dale, dale. Sí, abrí la puerta, que no. Echa, por favor. Abrí la puerta, Peter. Escúchame, ¿viste un contragolpe en el minuto 90? Así vamos a salir. Abrí, dale. No, no echa. Fuera, dale. Chau. Pásenla, lindo. No miren muchas chicas, ¿eh?